Y como por no hay dormir en esta noche de plata Si afuera nieva el jazmín y canta la serenata Mosa de mi sierra oí Maldójito berro de Rillo Pardero Anomite el campo bajo de Cedrón Por la primavera de tu quince abril Le hace mi guitarra como un corazón Por el fruto rojo de tu bocachura Suelan las bordonas como un roncosol Y en mi canadien debajo las estrellas Zumban las abismas de este brujo amor Y como podéis fingir enredada en la camisa Un sueño que no sentís Sorrita muerta de risa Mosa de mi sierra oí Que tenis de lindo, suavecito el pelo Como perpa de ala de torno pichón Con pieles de seda, de pañuelos caros Salticado en gotas de extraño noción Yo tengo un estuche pa' tanta belleza Un rancho de adobe con checho de zinc Peñones de cabra, mantas con dibujo Y unas ganas locas De hacerte feliz Y como podéis sufrir La pena de hallarte sola Si te convida a salir La luna como chirona Mosa de mi sierra oí Venite conmigo, déjalo a tu casa Que resongue furo, cura tal por cual Sentaste en un yeme delante de mi potro Prendete a mi cuerpo para ganotear Confíame tu dicha lindura del pago Voy rumbo a la vida cambiando un querer Venite conmigo que un beso nos una Bajo el claro cielo Del amanecer Venite conmigo que un beso nos un beso nos un beso Venite conmigo que un beso nos un beso